Devocional del Día Bienvenidos al Devocional del Día Es un placer que estés conectado en este hermoso día Recibiendo la Palabra del Señor Revelando la Palabra de Dios a través de cada uno de estos devocionales Hoy quiero hablarte acerca del tema El Plan de Dios En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 9 al 11 Dice la Palabra del Señor Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra Y hace germinar y producir y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que la envié Muchas veces no comprendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas No siempre conseguimos recibir el cuadro completo de todos los detalles Del propósito de Dios en las situaciones que atravesamos Algo que debemos entender es que sus caminos son infinitamente más grandes que los nuestros Por eso dice él claramente en su palabra Los cielos son más altos que la tierra Y así son mis caminos Más altos de lo que puedas imaginar Mejores de lo que puedas esperar Mucho mejor de lo que puedas pedir Dios no destruyó al ejército egipcio Cuando los israelitas y Moisés estaban acorralados delante del Mar Rojo Sino que demostró su gloria y su poder Permitiéndoles pasar en medio del Mar Rojo Y luego destruyendo a sus enemigos Cuando ellos venían detrás justo en medio del mar Dios demostró que tenía poder sobre la naturaleza Que tenía poder sobre la tierra Dios no sacó a Daniel del foso de los leones Como nosotros quizás lo hubiésemos hecho El Señor no le quitó el hambre a los leones Sino que libró a Daniel por encima de la naturaleza de los leones La naturaleza del león era carnívora Era devorar lo primero que se le ponía enfrente Sin embargo Dios no le quitó la naturaleza a los leones Sino que demostró su poder Aún controlando la creación que él había hecho El Señor tampoco apagó las llamas del horno de fuego Contra Sadrach, Mesach y Abednego Sino que cubrió el fuego de esos hombres Los libró, los cubrió del fuego para que no fueran quemados Y ni siquiera su ropa fuera quemada o tuvieran olor a humo El Señor los libró a tal grado que solo sus ojos pudieron ver y palpar la gloria de Dios sobre sus vidas Y aún todos los que estaban alrededor pudieron ver la manifestación y la gloria de Dios en la vida de estas personas Dios cumplió su propósito maravilloso Abrió el mar rojo Protegió a Daniel en el foso Caminó con Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego A veces Dios no te libra del dolor de una pérdida A veces el dolor de una cancelación repentina Del desempleo Dios no te libra de ese dolor Muchas veces Dios no te libra del dolor de una enfermedad En muchas ocasiones Dios no te libra del dolor de una situación que puedas atravesar Pero si se manifiesta para demostrar su poder por encima de la dificultad Y darte a entender que Dios es Dios aún por encima de la situación Por ende lo que dice la palabra del Señor es esto Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que la envíe Por eso mi amado, mi amada Enfocarnos en la palabra del Señor nos da una nueva esperanza Nos permite ver el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas Cuando nos enfocamos en la palabra del Señor Comenzamos a ver la manifestación de Dios Aún por encima de las dificultades que podamos estar viviendo o atravesando El Señor no libró a Pablo cuando vino la tormenta Mientras Pablo estaba en el barco pasando al otro lado del mar Tampoco impidió que la serpiente mordiera a Pablo en el tobillo Pero si libró a Pablo de morir en la tormenta Y si libró a Pablo de morir del veneno de la serpiente Así el Señor te librará de la circunstancia por la que puedas estar atravesando Te librará de la necesidad que puedas estar viviendo Te librará de la miseria que puedas estar viviendo Te librará de la dificultad en el matrimonio que puedas estar viviendo Te librará el Señor de esa situación emocional que puedas estar atravesando Pues Dios se manifestará en tu vida en el nombre poderoso de Jesús Quiero dejarte tres principios bíblicos en este día Tres principios del plan de Dios El primer principio es este Cree solamente Aunque no entiendas todo lo que esté aconteciendo a tu alrededor No entiendas por qué el Señor permitió que fueras cancelado No entiendas por qué el Señor permitió que pasaras por la pérdida de ese ser querido No entiendas por qué el Señor permitió que atravesaras por la traición de ese ser amado No entiendas por qué el Señor permitió que aconteciera lo que viviste Lo que estás atravesando Debemos confiar en la soberanía del Señor Él sabe lo que hace Él tiene un plan para nuestras vidas Muchas veces Dios te quita cuchara para darte cucharón En el libro de Juan capítulo 11 versículo 39 al 40 Dice la palabra del Señor y escúchalo bien Dijo Jesús Quita la piedra Y Marta La hermana del que había estado muerto Le dijo Señor Ya lleve Porque tiene cuatro días de muerto Versículo 40 Dice Jesús Le respondió No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Para Dios no hay nada imposible Mi amado, mi amada No hay nada imposible Cuando nosotros confiamos y creemos en el Señor No hay nada imposible Cuando ponemos nuestra fe enteramente en el Señor La Biblia dice Para el que cree todo es posible Y dice claramente el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece El apóstol Juan dice en el libro de primera de Juan Esta es la fe que ha vencido al mundo Es nuestra fe Poner la fe en el Señor Jesucristo Quien murió en la cruz Para que nosotros recibiéramos salvación Y vida eterna Por ende el primer principio Para poder confiar en el plan de Dios Es creer solamente Lo que estoy atravesando No es nada comparado Con el nivel de gloria De lo que el Señor manifestará Sobre nuestras vidas Así es que hoy te digo Confía Dios aún no ha terminado contigo El segundo principio bíblico es este Ora entregando tu vida en las manos de Dios Muchas veces nosotros iniciamos planes Proyectos Y lo último que hacemos es orar Salimos a realizar algún plan Algún proyecto Salimos a hacer algo Y lo último que hacemos es orar Cuando debe ser todo lo contrario Nosotros debemos de entregarle nuestro día al Señor Entregarle nuestros planes Nuestros proyectos Nuestras acciones Para que el Señor Pueda comenzar a accionar A nuestro favor Para que el Señor Comienza a manifestarse A nuestro favor Él es Dios de milagros Y Él sabe lo que es mejor para ti Por ende entregale tus caminos al Señor Entregale tus planes Dice la palabra de Dios En el libro de Proverbios Capítulo 3 Versículos 5 y 6 Fíjate de Jehová Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus peregras Fíjate de Jehová tu Dios Confía en Él Cree solamente Pues el Señor tiene grandes planes Dice bien claramente Que sus propósitos son mayores De lo que tú puedas imaginarte El tercer principio Del plan de Dios es este Descansa en Dios Confía en Él Las aguas devueltas La fuerza de los leones El fuego abrazador No son problemas para que el Dios Que los creó Se manifieste a tu favor Quieres que entender esto Descansa en el Señor A veces lo único que nos queda es Descansar y confiar En lo que Él va a hacer A tu favor Has accionado Lo has intentado muchas veces Has salido a buscar Has hecho todo lo que has podido Con tus fuerzas Pero no lo has logrado Porque te queda solo una acción Y es confiar Y descansar En el Señor Dice claramente su palabra Y con esto termino Salmos capítulo 37 Versículo 5 Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él Y Él hará Encomienda a Jehová Encomienda a Jehová tus caminos Encomienda a Jehová tu vida Encomienda al Señor tu familia Encomienda al Señor tus hijos Entrégale todo en las manos Del Señor Pues el Señor tiene cosas maravillosas Para tu vida El Señor tiene planes extraordinarios Sobre ti Cosas grandes que Él hará Ahora no entendemos Lo que estamos viviendo Ahora no entendemos Lo que estamos atravesando Pero mañana Lo que estamos viviendo hoy Será un testimonio De la gloria De la cual Dios Ha sido capaz En nuestras vidas Dios te bendiga Si el devocional Ha sido de bendición Para tu vida Comparte este video A otras personas Activa la campanita De notificaciones Para que estés al día Con los devocionales Esta es una producción De la Iglesia Evangélica Misionera Yová Shalom Gracias por acompañarnos Nos encontraremos En nuestro próximo Devocional del día Dios te bendiga Dios te bendiga